Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros nos encontramos esta tarde muy gustosos y muy contentos de poder estar en el ring del parque Colosio y con el director del DIF Toluca, el licenciado Pedro ¿Cómo se encuentra el licenciado? ¿De dónde nace también esta iniciativa? Vimos el debut de los defensores que son personajes del DIF Toluca, de la Fundación FOTSI ¿Qué queremos transmitir a la juventud con esto? Lo que, bueno, muchas gracias, gracias por la entrevista Principalmente lo que queremos transmitir con nosotros, con tanto el ring como con los defensores es generar valores, sé que en la lucha libre, pues bueno, el grito y, pues bueno, sabemos la forma en cómo se dialoga aquí pero al final lo que buscamos es la integración de la familia y que también los jóvenes se den cuenta que en el DIF de Toluca pueden encontrar principalmente otro tipo de actividades, lo que viene siendo también el deporte tenemos también el FIDET que es de Toluca, el Instituto de Cultura Física y Deporte de Toluca también ellos cuentan con su ring de box ellos enseñan box, aquí vamos a enseñar lo que viene siendo principalmente la lucha libre ¿Y por qué? Porque también es un deporte muy viejo, yo creo que es el más antiguo de aquí en México y es lo que nos reconoce más a nivel mundial, la lucha libre mexicana y pues ver que aquí también hay muchos valores, hay gente grandiosa y talentos aquí lo pudieron haber observado, pero el principal objetivo es sacar a las personas a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes que luego no saben qué hacer y empiezan a andar en la calle con amigos y luego no tienen muy buenas amistades y los están jalando a otro tipo de situaciones no sanas entonces le estamos invitando aquí a que se vengan aquí con nosotros principalmente a hacer deporte, creo que es lo más esencial y que también dejen de un lado ya esa parte de la apatía el estar en su casa, no saber qué hacer, el estar en la calle con los amigos platicando o haciendo cosas que no son buenas para la salud todos los estamos invitando que aquí el fin de semana vengan también a disfrutar el deporte y que esto el día de mañana pues ojalá y sean gente que también estén representando a Toluca en la lucha libre pues licenciado es un gusto poder acompañarlos en esta gran inauguración porque fue un gran evento, la gente apoyó y se vio una muy buena entrada tal vez más adelante se puedan hacer más eventos, ¿no? claro que sí, claro que sí, de hecho este es el inicio, lo que se busca principalmente con este espacio entonces que también haya, bien o mal también para el sistema municipal DIP un poco más de recurso, de entrada en recurso porque realmente ustedes saben, somos un sistema asistencial y pues bueno, nosotros principalmente nos debemos a la aportación que nos hace el municipio pero también lo que recaudamos con lo que tenemos y el Parque Colosio es uno de los que también nos recauda y entonces adelante, quien guste, aquí está el ring y está para eso, para principalmente no nada más de lucha libre sino también de boxe y artes marciales mixtas está equipado para los tres deportes pero ahorita nosotros estamos 100% con la lucha libre y vamos a impulsar hasta que nuestra administración termina, que es este año pero pues ojalá y la siguiente administración vea también futuro en esto porque realmente en este deporte, pues bueno, tenemos bastante futuro nosotros y los jóvenes, los jóvenes de Toluca, ¿qué es lo que buscamos? que salgan de los vicios y entren con nosotros es lo que estamos nosotros buscando así es, pues muchas gracias licenciado y pues nos vemos la próxima y un gusto estar aquí con ustedes no, gracias a ustedes y un gusto y a sus órdenes y lo que se les ofrezca muchas gracias hasta luego